Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdida mi vida, jamás fue para mí Tu corazón, qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión, que nunca volverás Tú eres culpable, por no sentir mi amor, que ahora quieres volver, pero yo sabré Lálimas con lágrimas propagadas, todo lo que has hecho a mi corazón, llorarás recordando Lálimas con lágrimas propagadas, todo lo que has hecho a mi corazón, llorarás recordando Ah, sonido, carla barro ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos apresurados viejos! Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Lágrimas con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Lágrimas con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Gracias por ver el video.